Oración para policías y bomberos. Quiero orar por los policías y los bomberos, Dios. Se ponen en peligro para ayudar a personas que ni siquiera conocen. Los bomberos irán a un edificio en llamas para salvar a una persona que puede estar atrapada. Los policías intentan mantener a todos a salvo, haciéndolos obedecer las reglas y leyes. Por favor, cuida a los policías y bomberos que me cuidan también. Gracias, Dios. Amén.